El Rey del Chiripó, el ganador innato de las diferentes competencias en la zona sur, en asfalto y montaña. Juan Ramón Fallas se prepara para otra competencia más y que requiere de un esfuerzo mayor. Se trata de la Maratón Internacional de California en los Estados Unidos, que organiza la Asociación Sacramento Running y que será el próximo 8 de diciembre. Es una distancia de 42.195 kilómetros. Juan Ramón Fallas afirma que su patrocinadora, Ginette Soto, busca foguearlo internacionalmente. Así manda mi patrocinadora, Ginette Soto. Hay que competir maratones internacionales. Ella vive en San Francisco, California. Como ella trabaja allá y vive, a ella le gusta que yo vaya a representar a Costa Rica y a Estados Unidos. Y por ahí viene saliendo lo que es Maratón de Bosto, San Francisco. Ahora sí va a ser la de Sacramento. Y hay que ir a representar allá afuera también. Este bonaerense recibe todo el apoyo de su patrocinadora. Ella me patrocina mes a mes. Cuando voy a maratones me paga todo el vuelo, el pasaje y el hospedaje de ella allá. Y cuando hay que hacer hotel, inscripciones. Entonces, ¿cómo no va a ir uno a una maratón? Que le ayuden con todo. No es todo el que puede ir allá a maratones. La ruta sigue el camino histórico que utilizaban los mineros del oro, iniciando en el Folsom Dam, pasando por los suburbios de Sacramento y terminando en el Capitolio del Estado de California. La carrera comienza con una elevación de 112 metros y termina en una elevación de 8 metros sobre el nivel del mar. Es una competencia certificada y es un calificador para la maratón de Boston. El Rey del Chiripó espera tener una mejor marca en esta competencia. Bueno, esa es la fe que he buscado. No le puedo bajar de 2.31. La fe es prepárame para ver si puedo bajar 2.31 este año. Una maratón que se va a prestar. Agradecerle a ella, a mi patrocinadora, a alguien ahí, a mi familia por apoyarme. Llegará a la carrera Luces del Valle el 14 de diciembre. Aún no sabe, pues esta maratón es una semana antes. El 8 de diciembre estoy allá, no sé qué ficha viajaré para acá. Son 8 días después, entonces no sé si estaré corriendo. Si estoy por aquí, aunque sea participo, porque venir de una maratón va a ser duro. ¿Cuándo se va para allá? No sé si voy a irme a preparar un mes antes allá. Sería a principios de noviembre, pero eso no se sabe todavía. Eso queda en la patrocinadora, si me lleva un mes antes o no. Juan Ramón se prepara para este nuevo reto internacional, donde espera hacer un mejor tiempo. Juan Ramón se prepara para este nuevo reto internacional.